Hola a todas, todos, todos y todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de música de humonegro.com, arroba humonegro en todas las redes sociales. Este capítulo que nuevamente nos tiene hablando y girando sobre una banda que, bueno, el año pasado nos voló la cabeza, o por lo menos en el año de esta grabación, con su último disco, pero que tiene una carrera que vale la pena hablar un montón, más de dos décadas de historia. Se trata de Slipknot, y para hablar de Slipknot es que estoy en este momento con el señor Javier Pérez. ¿Cómo estás, Javier? Hola Manu, bien acá, ¿y tú? Bien, bien. Creo que esto va a estar entretenido. ¿O no, señor Manuel Cabrales? Totalmente. Quiero partir el programa enviándole un saludo a un amigo que le dicen el guatón Slipknot, o le decían cuando íbamos al liceo, que creo que estaría muy contento de escuchar este capítulo. Eso, amante. Loco, me acordé inmediatamente de un clip clásico de Slipknot, cuando Corey Taylor en MTV le pega una tiraera a Fred Durst. Esto tuvo que haber sido el 2000 o 2001, como que Fred Durst decía algo contra Slipknot, y que era como que Slipknot le gusta solamente a Pailone Guatone, a Guatone Slipknot. A Guatone Slipknot. Y resulta que decía, bueno, yo también soy un fat kid, así como yo también soy un gordito, y qué tanto. Y a nuestros fans, a algunos les gusta el InBiscuit, les pueden gustar otras cosas, o sea, les estáis diciendo a tus fans, que son unos gorditos también, ah, ah, y ahí quedó Fred Durst. Pero, por supuesto, esta entrevista, todos con la máscara y todo así. Pero yo creo que el empezar con una anécdota habla mucho también del acercamiento y del tipo de conocimiento y reconocimiento que genera Slipknot. Porque, claro, Slipknot tiene un montón de, podemos decir, cualidades dentro de lo musical, y se las reconocemos un montón. Por supuesto, cada uno de nosotros tiene su fase o su disco favorito, y hemos hablado de algunos de ellos también en capítulos anteriores del podcast. Pero también yo creo que Slipknot genera precisamente lo que genera por la identificación que logra la gente que lo sigue. Esa cosa de identificar a los que necesitan una barrera extra como para estar como protegidos del bullying, de la gente que te mira por el rabillo del ojo y todo ese tipo de cosas. Más encima con una estética absolutamente atrayente también para la gente que le gusta también una estética más ligada, por ejemplo, al terror. Entonces, yo creo que con Slipknot pasa de que hay una cuestión identitaria, cultural, además también de sus rasgos musicales propiamente tales. Y en ese sentido, yo también quisiera preguntarle cuánto les agarra o no les agarra, o les va, si les va o le viene también Slipknot como banda, o Slipknot como agrupación, o como concepto, podemos decir, cultural slash musical. ¿Por dónde ustedes agarran a Slipknot? ¿O por dónde los pesca? Debo admitir que en la época en la que Slipknot era muy popular, estoy hablando de principios y mediados de los 2000, no era una banda que me llamaba mucho la atención. Yo llegué después a Slipknot. Pero sí hay algo que le reconozco, porque obviamente después con el tiempo lo escuché y todo, y sí me parecen una tremenda banda. Y hubiese sido bacán que lo hubiese escuchado más en su momento. Pero estoy bien de acuerdo con eso que decís tú, en el fondo de que se genera una cosa entre la banda y los fanáticos, creo yo. Yo le agregaría otro concepto que sería como este sentimiento como de refugio. Y que también creo que aplica súper bien a los mismos miembros de la banda, porque creo que ellos también son personas que han sabido como hacer la música muy bien desde donde provienen. Consigeremos que ellos vienen de Iowa, que es como esta zona geográfica cultural de Estados Unidos, que no sé, como el Midwest, que viene siendo como la zona central en realidad de Estados Unidos, donde culturalmente es muy distinto a lo que uno puede ver en las zonas costeras, ¿cachai? Son regiones un poco aisladas en términos como de corrientes nuevas. Son regiones muy ligadas a los extremismos religiosos, muy ligadas a la violencia, a este uso enfermizo de armas que tiene Estados Unidos, ¿cachai? Entonces creo que todo eso se refleja súper bien y la banda tuvo esa gracia en el fondo, como que detrás de esas máscaras como que igual se puede ver todo esto, ¿cachai? Como estos niños viviendo bajo estos ambientes violentos. Y me parece que por eso también pegó tan fuerte. Hasta el día de hoy no me deja impresionar de que siendo una banda con una estética tan agresiva, si se quiere, era muy popular. Que sonaba las radios, ¿cachai? Entonces es como raro. Me parece incluso que de las bandas con tremendo nivel de repercusión como las que tiene Slipknot, yo creo que probablemente deben ser de las que tienen un planteamiento de los más extremos. Creo que eso se refleja un poco en lo que decías tú al principio, Manu. Esta como época de bullying, ¿cachai? Como de sentirse como con falta de identificación, le viene muy bien. Siento que supieron leer muy bien una época. Me atrevería a decir que es como un poco como la segunda ola de esta sensación como apática de la juventud que ocurre con Nirvana, por ejemplo, ¿cachai? Yo, bueno, no es de casualidad que partí mi saludo con ese saludo de aquella ronda. Porque es una banda muy deliceo al final, ¿cachai? Una banda que muchos de los que nos gusta así la música como de todo tipo, digamos, caímos en ella en algún momento, ¿cachai? Slipknot forma parte importante de nuestras vidas de una u otra forma. Y creo que ese éxito que también tienen tiene que ver un poco con el tema de la rabia, ¿cachai? De cómo canalizar ese como sentimiento de, no sé si odio, desesperanza, que a veces son puras tonteras finalmente cuando uno es chico. ¿Para qué matar con cosas? Pero uno necesita una forma como de expresar algo, digamos. Y creo que Slipknot le fue bien por lo mismo porque al final es un mensaje que se puede traducir de la misma forma en el país que sea, ¿cachai? Independiente de su origen netamente norteamericano, es una banda cuyo mensaje puede razonar en chicos de cualquier parte del mundo, ¿cachai? Y eso es importante, creo, tener claro eso para de partida entrar a hablar, entrar a hablar como cuál ha sido el enganche de Slipknot y que lo ha mantenido tan vigente por tanto tiempo. Estamos hablando de una banda que pese con cambios de formación hace un tiempo, pues ya estamos hablando de cuando murió Paul Gray que la banda empezó como a desarmarse un poquito, pero aún así siguen como si nada, ¿cachai? O sea, el último disco de ellos a mi parecer es lo más sólido que han hecho en su carrera, ¿cachai? Y estamos hablando también de una agrupación que ya te habían entregado discos tremendos, o sea, sus primeros tres álbumes son todos muy buenos y que estemos diciendo que un disco de 2019 es el mejor álbum de la banda que comenzó en el 95, o sea, te dice que de verdad todavía la tienen, ¿cachai? Y no han perdido ese appeal que siempre han tenido, ¿cachai? Yo creo que hay un antecedente también que sirve un montón para poder ponderar por qué Slipknot se ha mantenido de la forma que se ha mantenido. Yo creo que tiene que ver también con que se han tomado su tiempo luego de ese arranque inicial arrollador de los tres primeros discos que justamente decías tú, Manu. Yo creo que después se fueron tomando su tiempo para lo siguiente. Ese es el control de calidad también que pudieron tener y darse los tiempos para refrescar una creatividad. Corey Taylor, excelente, excelente vocalista de Slipknot y todo, se ha dado tiempo para hacer sus proyectos críticamente alabados como Stone Sour, o también basureados como su disco solista que era la colección de glitches más grande luego de un álbum de Maroon 5. Entonces, en ese sentido, eso hace que también Slipknot pueda mantener esa consistencia, pero con aires frescos también en medio. Algo súper complejo para una banda que tiene este sonido que es súper, súper, súper brutal. Y una característica heavy de Slipknot es lo brutal. Ahora, para gente como por ejemplo el mismo Corey Taylor que es tan bueno para decir, no me gusta lo que hace, está haciendo el pop de manufacturar gente, la tecnología y todo eso. Pero resulta que Slipknot debe ser dentro de las bandas consideradas de heavy metal o de metal, debe ser una de las que juega más con los aspectos melódicos y con la estructura casi pop de una canción. Yo no sé si es que también están de acuerdo o no con eso, pero si uno le da vuelta a los temas que terminan sonando más de Slipknot, más allá de algún break y alguna síncope y un poco más de feels de la batería. Las estructuras son muy de una canción pop con la brutalidad de la interpretación, pero estructuralmente son canciones que obviamente que terminan pegando porque tienen esa estructura y esa forma. O sea, en el último disco Unsighted es un hitazo, es un hitazo. Si Taylor Swift te hace una versión en piano de esa canción, sería un hitazo, number one, porque la estructura, la canción es simple, directa y hecha para pegar. Entonces, en ese sentido también, yo también le reconozco mucho la forma de escribir las canciones a Slipknot, además de todos los aspectos accesorios que podemos también hablar, pero en lo musical yo creo que la capacidad de poder componer de forma directa, pero al mismo tiempo con esos ganchos, no cualquiera te la hace. Yo encuentro igual que eso como de hacer música que igual pegue, es algo que fueron haciendo no desde un principio, bueno eso es lo que pensaba al principio cuando estaba ahí conversando, porque creo que desde Volume 3 y Subliminal Verses, como que ellos como que se meten más en esto, así como que necesitaban singles, así como que peguen bien, ¿cachai? El homónimo del 99 y el Iowa son un poco más brutalitos, si se quiere, ¿cachai? Por eso pienso que quizá también es del principio, la verdad, igual es cierto eso, ¿cachai? Porque si bien son dos discos muy agresivos, no sé, dentro de los cortes del primer disco está Wait and Bleed, ¿cachai? Que también es una canción que perfectamente pega dentro de este movimiento que hubo a finales de los 90 y principios de los 2000, donde el metal se transformó también en una música con elementos muy comerciales, y me parece también súper valorable el presente de Slipknot, porque también estoy de acuerdo con We Are Not Your Kind, es tremendo disco, pero creo que es porque ahora lo han hecho bien, ¿cachai? Porque no sé, si pienso, por lo menos yo en lo personal, el The Great Chapter no me gusta, creo que estuvieron ahí por un momento que fue difícil, pero Slipknot creo que como banda se caracteriza un poco como de sobrevivir al caos, ¿cachai? De partida del caos que significa compartir con una cantidad grande de miembros, o también el caos que generó sobre todo los primeros dos discos, incluso, no sé, está como bien reseñado todo lo caótico que fue Iowa, por ejemplo, ¿cachai? Como un disco que logra transformar todo ese odio y frustración y problema interno, lo logran canalizar. Me parece que eso es bien valorable de la banda, como que siempre logran como sobrevivir a los temas que se le ponen de frente, ¿cachai? Más que elementos como pop o comerciales en la música metal, creo que va más que nada por meter elementos melódicos. Creo que por ahí es como la gracia que tiene Slipknot. Y también todo este cuento de los personajes, ¿cachai? Es atractivo visualmente, es algo que tampoco se veía tanto en el momento. No sé, pues siempre tenemos la primera idea como estas bandas con personajes puede ser Kiss, obviamente, ¿cachai? Pero no es metal que digamos, no es algo que... Hay bandas metal con personajes, por supuesto. G-Word, se me debe quedar otra por ahí, ¿cachai? Pero no algo como tan mainstream como lo hizo Slipknot. Y creo que ahí viene su importancia porque los primeros discos sí, son más pesados, ¿cachai? En Slipknot al verse ya como que empieza un poquito la cosa a diluirse, pero creo que también viene necesario conversar de ese éxito del último disco. Éxito crítico porque a los fans igual es como bien divisorio que ahí se preocuparon como de hacer el disco que querían hacer más que pensar tanto en lo comercial, ¿cachai? Es una banda que está en un punto que puede hacer eso, obviamente, pero sin duda nunca van a perder la esencia por la que se hicieron tan populares que es la forma como ellos mezclan los elementos, ¿cachai? Que al final es eso. Yo, de hecho, recuerdo que, si no me equivoco, los primeros discos, o el primer demo más bien, que no recuerdo el nombre en estos momentos, pero habían canciones con samples que no podían como completar bien, no podían tocarla en vivo tampoco y todo, y terminan como modificando ciertos aspectos que tenía su música, ¿cachai? Pero eso demuestra que desde el principio yo siempre tuviera la intención de hacer como algo más allá. Yo cuando le hice ese detalle de los samples que sacaron, me recordó mucho a lo que dice Jorge González de la voz de los 80, que dice que la voz de los 80 suena así porque no tenían plata para que sonara mejor, pero él tenía intención de meterle otra producción al disco. Y ahí, ¿qué te da a entender de que un tipo que siempre la tuvo clara, sabía como que quería tocar y qué tipo de música quería hacer? Es muy raro puede que este compara a los prisioneros con Slimnot, obviamente, pero a lo que oigo yo es que nacen desde ahí, ¿cachai? Desde un grupo de jóvenes que quiere expresar algo, expresarlo como nadie más lo ha hecho, ¿cachai? Y tratan de buscar como elementos distintos lados para armar su elemento propio al final. Y Slimnot, a pesar de que no creo que sea una banda como que bandas más jóvenes digan, ah, ellos nos influenciaron, sin duda es una banda que va a marcar un precedente en el género que a futuro se va a apreciar recién, cuando ya Slimnot quizás ya no existe incluso. Es que podemos decir que ya son más de 20 años desde que, desde que irrumpieron. Y claro, pues recién ahora uno empieza a ver, y también yo creo que tiene que ver mucho con los revival. Justo estamos en una época donde se viene el revival de lo que sonaba muy heavy a comienzos de los 2000. Por lo tanto, va a venir una una revalorización de la música de Slimnot, así como también probablemente sea de, en general, de lo que se le llamó New Metal, donde también metieron ahí, metieron ahí en la bolsa de gato a todos los cabros, a Linkin Park, a Deftones, a Korn, a Slimnot. Pensé que todo era completamente distinto. Hasta System of Dawn lo metieron por ahí. Pero ahí yo creo que va a empezar también a haber una una revalorización heavy de la influencia de Slimnot. Y yo creo que va a ser una influencia demostrada ni siquiera en lo estético, sino que va a ser en el tipo de canción que hacen, en el tipo de mezcla que hacen, en lo que dice ahí justamente Manu de los recursos estéticos que buscaban para poder distanciarse también de cómo la canción sonaría como en la normalidad. Entonces, en algún momento creo que hablamos del primer disco de Slimnot en un podcast y pensábamos en cómo el Iowa fue un salto gigantesco precisamente por la cantidad de capacidad de poder hacer mucho más, con muchos más recursos también, y poder experimentar quizá un poco más. Y con ello terminó siendo un álbum que generó también muchas olas, mucha repercusión. Pero también, claro, yo creo que con Point 5, The Great Chapter y We Are Not Your Kind, yo creo que Slimnot en este momento ya no es la banda del momento, sino que es una banda que está haciendo la música que siente que necesita ser para quizá sentir que están trascendiendo también. Debe haber algo de amor propio y de tratar de honrar lo que han hecho y también mirar para adelante. Cuando te pones a observar especialmente el último cuarto, podemos decir que, porque creo que el vinilo de We Are Not Your Kind, claro, debe tener dos, debe ser dos vinilos. Entonces, ya, el lado D, yo creo que es cuático de pensar esas últimas tres canciones del disco, cómo te muestran lo que puede ser el siguiente paso de Slimnot. Notar cómo, cómo ya la banda no tiene susto de hasta meterle elemento ambiente a una canción de Slimnot. Yo creo que eso es de alto impacto y muestra una alta madurez. Yo creo que es heavy ver cómo bandas que son asociadas a los adolescentes maduran y maduran en grande. De hecho, son dos vinilos, de hecho, Manu tiene razón. Y el lado D tiene dos canciones, por si acaso. Lo sé porque lo tengo, el único disco de Slimnot que tengo es vinilo, de hecho. Y termina con Soy Welford, que es una canción tremenda, tremenda. Temazo. Temazo, sí. Yo creo que tampoco podían seguir metido en lo que hacían hace 20 años atrás. Son buenos músicos con buenas ideas, lo han demostrado a lo largo de su carrera. Y probablemente ellos confían mucho en sus capacidades. Entonces, y pueden generar buenas cosas. Los tiempos no están para hacerse refrito de banda. Si ya hicieron algo que está bueno, ahí quedó, ¿cachai? Siempre es bueno mirar para adelante. Y eso también implica un riesgo. En el fondo, hacer algo distinto también puede que salga mal. Y muy probable puede que no le guste al fanático que siempre quiere que suene todo igual. Pero si pensamos en el caso particular de Slimnot, creo que la apuesta fue súper buena. Como que abrió más sus capacidades. Creo que instrumentalmente es donde más creció la banda, eso sí. Y es interesante. Sería bueno como que continuaran por ese camino. Porque como les decía antes, opinión muy personal, como que los discos anteriores a We Are Not Your Kind no me gustaron mucho. Pero creo que con este último como que supieron encarrilarse por un estilo súper propio y que está bueno. Creo que toma como lo mejor de cada etapa que ha tenido la banda. Y es heavy. Igual que si lo pensamos, pasa lo mismo que con Nepal Death, que hablamos unos capítulos o otros. Que los originales no están prácticamente. Ni uno de los tres porque el payaso era uno de los originales y ya no está en la banda. Y los otros dos murieron, ¿cachai? Que es Paul Gray y Joe Jordison que falleció ahora en 2021. Pero la banda aún así salió adelante. O sea, Corey Taylor ni siquiera era el primer vocalista que tenían. Y ellos dicen que en el fondo siempre quisieron continuar, ¿cachai? Es súper heavy pensarlo en ese lado. Y creo que a pesar de que no hemos enfocado mucho en el presente, podría parecer, es importante ver a Slimline desde esa vereda, creo yo. Porque ya se ha hablado suficiente del fenómeno que son ellos como tal. Y los grandes discos que tuvieron que para nadie queda duda que son tremendos discos. Pero todavía no se les conversa como una banda que en el fondo ya viene de vuelta, ¿cachai? Que ya está como establecida y puede realmente ir haciendo distintas cosas, ¿cachai? Ellos siempre se van a caracterizar por tener una fan indicada que los va a seguir a todas. Y tienen repertorio para, o sea, en vivo perfectamente. Pueden ser como las grandes caras o cabezas de cartel. También en tiempos que en el momento que vuelvan los festivales y todas esas cosas. O sea, ya muchas bandas se han ido retirando, es más que pensar en eso. Sobre todo en el metal, ¿cachai? Y Slimline creo que es una de las que podría tomar la aposta como de los principales nombres. Sí, de más, po. Otra cosa que a mí me llama la atención. Que en el fondo, como están inmersos dentro de toda esta generación no metal. Que a mí por lo menos me gusta llamarle más el agro. Porque tiene su connotación local. Pero generalmente los trataron de disminuir a la caricatura. O sea, y si bien hay bandas como que no lograron despegar, por ejemplo. No sé, pues yo pienso que Korn es una banda que le ha costado un poco seguir como haciendo música que llame la atención, ¿cachai? Pese a que ellos igual se atrevieron a ir incorporando cosas distintas. Me pasa con Slipknot que creo que ellos sí lograron superar esa valla, ¿cachai? Como decía al principio, los dos discos, los dos primeros discos oficiales son super intensos, ¿cachai? Pero ya desde el tercero que es del 2004 ya hay como esta gana de salirse de esta caricatura. Y yo creo que esa fue en fondo la principal razón porque aún los podemos sentir presentes. Porque en el fondo es una banda que decidió no estar metida dentro de lo mismo, ¿cachai? De la misma fórmula y ir reinventándose de a poquitos elementos, pero ir reinventándose, ¿cachai? Creo que eso es como clave en el fondo de por qué es una banda importante. Y ahí igual discrepo un poco porque yo siento que efectivamente si tienen una buena opinión, al menos como a nivel de público, creo que sí están super bien valorados por lo que son. El problema de Slipknot, más que de lo que son musicalmente, puede venir de todo lo que ha habido alrededor. Slipknot han habido problemas al interior de la banda, especialmente Corey Taylor siempre ha sido un tipo muy opinante. Y a veces opina bien y a veces opina muy mal. Y hay otras veces que en vez de opinar, haces cremento con la boca. Entonces, en ese sentido, creo que mucho de lo que se tiene por parte de alguna gente contra Slipknot, entre comillas, probablemente sea respecto a lo que hay alrededor, a los personajes, a lo que representan, a lo que se dice de él. Porque también, especialmente en los primeros años, había mucha gente que creía saber qué era Slipknot y trataban de definirlo. Y al final no era muy así tampoco. O sea, por ejemplo, es importante notar cuánto creían muchos que Slipknot... Ah, ocupan máscaras porque se quieren portar mal, ocupan máscaras porque quieren evitar que la gente se haga cargo y de la cara. Era precisamente como para generar una especie de incomodidad en la gente que pudiera atacarlo. Y era como... Esa era la principal razón inicial de las máscaras. Al revés de como quedar impune, era para que si a alguien les tiraba mierda, que esa gente quedara como más en evidencia. Hablando del mismo rollo que habíamos dicho al comienzo de los niños gordos que les gusta Slipknot. En ese sentido también, no sé, por la gente que quería leer a Slipknot, que quería decir... Oye, no, esta banda es esto, esto y esto. Y ahí se generaron muchas caricaturas también. Y además de, por supuesto, la tragedia, que yo creo que igual también hay otro punto de Slipknot que quizás no hemos tocado tanto. Pero es cuánto ha perseguido a Slipknot la muerte, la tragedia, los problemas también relacionados con, por ejemplo, fans, si no me equivoco, heridos y muertos también en uno que otro show. Y también cuántos miembros, por ejemplo, han muerto, porque no solamente está Paul Gray, sino que recientemente también está Joey Jordison, que el 2013 se fue de la banda, pero que con mucha pena también Slipknot los recordaba también. Y cuántas muertes también han motivado ciertas canciones y ciertos momentos creativos de Slipknot. Cuando te pasan tantas cosas, es obvio que hay mucho de verdad, pero también hay mucho de interpretación. Y claro, ahí es que empiezan a haber problemas y malas caras. Y si andáis con más cara, obviamente que la gente se va a enojar aún más. Es como, oye, yo pensé que tú ibas a andar de mala cara. Y es como, no te pesco. Yo creo que podríamos pasar a la pregunta clásica del mejor disco, o no el mejor disco, el disco favorito más bien. Esa es buena. Yo por un tema de afinidad quedo con el último. Además que hemos hablado mucho de ese disco y los argumentos que hemos esbozado al final todos calzan con mi percepción de lo mucho que me gusta. Además es como que te muestra lo que fueron, lo que son, lo que serán. Creo que es un momento muy bacán y We Are Not Your Kind creo que es un muy buen capítulo de Slipknot. Es inevitable pensar en el presente de Slipknot porque está muy bueno. Pero si pienso como en favorito, como a nivel de disco en sí, creo que Iowa es un tremendo, tremendo disco. La manera en que está articulado, el ritmo que va un tema tras otro, creo que está súper bien. La energía de estos discos que son como casi una postal de la época. Como de los altos momentos, entonces si bien creo que We Are Not Your Kind es tremendo presente, también me gustaría destacar el Iowa que creo que de su época inicial es lo mejor que supieron hacer. Y está bueno en el fondo que se reinventen, porque bajo esa fórmula creo que lo mejor ya lo hicieron y es con ese disco. Sí, totalmente. Iowa es un gran disco. Los primeros tres discos en realidad son tremendos discos, pero hoy día habla de una banda que con sed como de reconocimiento, ¿cachai? Y de que quiere hacer grandes cosas. Por eso yo me quedo también con We Are Not Your Kind con el último. Porque es una banda mucho más madura y mucho más clara de su capacidad como compositores y como intérpretes también. Creo que tiene muchos atributos que me gustaría que la gente los percibiera más, porque siento que todavía se le golpea un poquito ese disco. Pero sinceramente siento que es un tremendo, tremendo discaso el último. Y si tuviera que quedarme así con un favorito, yo definitivamente elijo a ese, a We Are Not Your Kind. Además que favorito es creo que la palabra clave, porque en ese sentido, ¿cuál es el mejor? Quizá más fácil decir, pero al final también se trata en este caso particular de cuál nos gusta más. Oye chiquillos, creo que hay que empezar a cerrar este capítulo que hemos dedicado a hablar de Slipknot. Bueno, invitamos a la gente también a que comente en arrobo humo negro, en nuestras redes sociales también, acerca de este capítulo, de sus discos favoritos, de sus... Si es que están de acuerdo o desacuerdo con nosotros, onda, denle por ahí, siempre la interacción es necesaria. Y también tenemos más podcast humo negro, tenemos el podcast de cine, tenemos también Sonido Chileno, y también Miss Cam, que ya tiene toda una temporada de música, video, entrelazados en canciones grandiosas, con videos también importantes. Así que eso va a ser todo por ahora, ha sido un gustazo señor Manuel Cabrales. Muchas gracias. Y también ha sido un agrado señor Jair Pérez. Gracias chiquillo, igualmente. Así que que todas, todos, todos y todos estén muy, muy bien, y será hasta una próxima oportunidad con el podcast de humonegro.com. Hasta la próxima. Chau, chau, chau. Chau. Chau.